Gracias, Orián. Y miren esto, un video publicado recientemente muestra cómo un grupo de buenos samaritanos se unieron para rescatar a una conductora que sufrió un episodio médico mientras estaba al volante. El incidente ocurrió el pasado 5 de mayo en Woodbridge Road, en Congress Avenue, en la ciudad de Boynton Beach. El video muestra el momento en el que el automóvil de la mujer ingresa lentamente a una concurrida intersección mientras ella sufre algún tipo de problema médico y pierde el control del volante. Una compañera de trabajo de la mujer la vio desplomada sobre el volante y corrió hacia la intersección para tratar de prestarle ayuda, dijo la policía. Varios automovilistas también corrieron para ayudar a detener el auto que se movía lentamente, casi chocando con el tráfico que se aproximaba en sentido contrario. Los buenos samaritanos pudieron empujar el automóvil hasta un estacionamiento cercano donde una enfermera que estaba hablando por teléfono con el 911 prestó la ayuda necesaria a la mujer hasta que llegaron los paramédicos. Excelente por estos buenos samaritanos. Samaritanos.